¿Queréis saber por qué la película Encanto es realmente importante para Colombia? ¡Aviso! Seguramente no es lo que esperas escuchar. No te pierdas este episodio. Creo que debéis de entender el impacto que esta película tendrá. Y creo que solo va a ser posible si nos adentramos en el misterioso mundo de la pizza hawaiana. ¿Pizza hawaiana? Estaréis pensando algunos, pero ¿qué le está pasando a nuestro Quique? Paciencia, soñadores, paciencia. Y el mensaje de hoy. El momento de apertura de la galleta china para extraer el mensaje. Ir a ver la película Encanto será como degustar una porción de pizza hawaiana. Sí, así es. ¿Dónde y cómo surgió la pizza hawaiana es sencillamente irrelevante? ¿Y por qué? Pues porque ¿cuántos creen que la pizza hawaiana se creó en las tenditas de su barrio? Y no, no fue así. Siento desilusionaros. Se les ocurrió a un canadiense llamado Sam Panopoulos en los 60 que empezó a experimentar en la cocina de su restaurante Satellite y combinó piña con jamón. Y con la película Encanto de Disney va a pasar lo mismo. Yo estoy seguro de que nos sorprenderá gratamente. Pero si no lo hace, ¿qué importa? Va a ser concebida en la sede de Walt Disney Animation Studios en Burbank, California. ¿Y qué más da si les falta algún detalle en la mezcla creativa? Si la combinación de piña y jamón consiguió ganarse los corazones de todos los colombianos, ¿no vamos a darle una oportunidad a uno de los mayores creadores de magia y sueños? Pues claro que sí, aquí estáis conmigo. Es una oportunidad increíble para Colombia. En Colombia, quizá debería ampliar el rango y referirme a todos los países latinos, hay dos tipos de personas. Los que adoran la pizza hawaiana y los que se volvieran a montar en una máquina del tiempo harían lo indecible para que no hubiera existido nunca. Y seguramente con Encanto va a pasar lo mismo. Yo creo que Encanto creará magia, hará volar al mundo con su deseo de saber más de Colombia tierra querida. Si eres de los que piensas como yo, que Encanto traerá vientos de cambio, alegría y conocimiento de las bellas tradiciones colombianas, alejándose de muchos de los tópicos que suelen aparecer en los medios, te invito a dejar un like y un comentario. Soñadores, estuve un año luchando contra el algoritmo de YouTube hasta que llegaron los colombianos como tú a mi rescate. Y no fue fácil. Había trabajado horas y horas y horas y solamente mis vídeos lo veía la señora que me cortaba el pelo que ahora no me lo corta porque no salgo de casa por la pandemia o el amable caballero que prepara la olea de la esquina. Así que no siempre el camino es fácil. Pero de repente, así sin saber cómo ni por qué, con el mismo cariño con que yo os describí el sentimiento y el calor que sentía hacia Colombia, después de un año sin que mi canal funcionara, la gente empezó a descubrirlo. Vosotros hicisteis que descubrieran lo que yo hago. Y como siempre, mis vídeos tienen una sorpresa y en esta ocasión no va a ser diferente. Una idea que ha estado dando vueltas en mi cabeza desde el último vídeo. Una zorra y un burro caminan por la campiña inglesa. La zorra, sin darse cuenta, pisa al burro y muy educadamente le dice I'm sorry. Y el burro sonriendo le responde Hola, I'm burry. Continuemos. Y que no se me olvide. ¿Recordáis mi lucha contra el algoritmo de YouTube? Podéis seguir dejando likes y comentarios y si ese espíritu navideño está ya presente y queréis apoyarme un poquito más, os invito a que esta noche, cuando recéis las novenas o antes de dormir, escojáis unos de mis playlists y la pongáis completa. ¿Será que podéis hacer eso por mí? Simplemente le dais playlist al playlist de Colombia y a ver hasta dónde podemos lanzar estos mensajes de inspiración y alegría. A ver si lo conseguimos. Y muchísimas gracias. Espero que los mensajes vuelen por el mundo.